Yo creo que una mujer al frente del ayuntamiento no es lo mismo que un hombre. Bueno, las mujeres en general lo hacen bastante bien. A los alcaldes en general les gustan mucho las grandes obras, pero las cosas de todos los días. Eso lo ven las mujeres. La alcaldía es el cargo al que más me he debido entregar. El político tiene que hacer compatible su vida personal con la vida profesional. No renuncié a ir de vez en cuando a buscar a mis nietas al colegio. Llegar a acuerdos es imprescindible. Es imprescindible y yo creo que una gran mayoría de ciudadanos se alegra. Yo creo que hay que redefinir un poco, no sé lo que pensarás tú, pero hay que redefinir un poco qué es la ideología. Yo creo que vivimos en un momento en el que las ideologías están adelgazándose mucho. Yo creo que podemos decir que hay opiniones, ideas, visiones. Y en esa medida yo creo que, claro, no hay nadie que no tenga su propia visión. La gestión no es abstracta. La gestión está, sin duda, empujada, alimentada, iluminada por las ideas, las visiones. Pero lo que yo creo que es muy importante es no confundir. Yo creo que un alcalde nunca puede ser una persona de partido. El partido nunca puede estar en las alcaldías. En las alcaldías están los representantes elegidos por los ciudadanos, independientemente de que sean de un partido o de otro. Tú tienes tus ideas, no renuncias a ellas cuando llegas a la alcaldía, pero tú estás ahí para servir a todos. No a unos más porque son más afines o eran más afines a tus ideas y a otros menos. No, no, no. Tú estás ahí al servicio de todos, que es lo bueno de la alcaldía. Al servicio de todos los vecinos. Todos son mis vecinos, todos merecen. Yo creo que, vamos, en mi opinión, la democracia española tiene que darse cuenta que tiene que actualizarse. Porque vivimos unas campañas electorales que son, no sé, no es lo que se debería hacer. Para mí la campaña electoral lo que tendría que ser fundamentalmente es rendición de cuentas. Y los que llegan por primera vez, pues no sé cómo decirte, sería algo así como una entrevista de trabajo. Tú fíjate que en mi experiencia, claro, yo llego a la alcaldía jubilada de la judicatura y ya, por supuesto, mayor. Y bueno, pues es un grupo de gente muy joven que me pide que les ayude y tal. Bueno, al final digo que sí y les digo, mira, yo no voy a hacer mítines. Yo no creo en los mítines. La alcaldía es el cargo al que más me he debido entregar. Mañana, tarde y noche, sábados y domingos. No, yo tuve vacaciones el primer año. Pero tuve que regresar porque se organizó una manifestación en la ciudad. Porque un club de fútbol había descendido a segunda. Y salió una manifestación, se montó una manifestación. Tuve que regresar. Mi normal estaba no muy lejos. Y ya dije, se ha acabado. Estos años yo no veraneo, no tengo vacaciones. Porque la ciudad no duerme. Yo no he sido una persona que he tenido actividad política como tal, puesto que fundamentalmente he sido una profesional. Sí, efectivamente, muy preocupada siempre por el bienestar de mi país y por el enfocar lo mejor posible lo que tenía entre manos. Pero yo creo que el político tiene que hacer compatible su vida personal con la vida profesional. Y cuando eres alcalde, tienes que hacerlo compatible. Yo no sé cómo decirte. No renuncié a ir de vez en cuando a buscar a mis nietas al colegio, aunque creo que a ella no le gustaba mucho porque se armaba un lío. Pero bueno, fundamentalmente creo que tener una vida normal es muy importante. Yo siempre digo que yo tuve como tres hitos, tres banderas que a mí me parecían muy importantes, tres caminos. Y para mí el más importante era el de la participación. Yo creo que las agrupaciones territoriales, es decir, las ciudades, los pueblos, tienen una vida propia. Y desde esa función que es ser alcalde o alcaldesa, yo lo veo como quien dirige una orquesta. Pero la orquesta es la ciudad, la orquesta es el territorio, es el grupo. Y la participación es súper importante. A mí me resultaba y me parece, cuando leo lo que pasa en otros municipios, ahora en otras grandes ciudades, que el escuchar a los vecinos permanentemente, saber qué quieren y qué no quieren, qué les gusta y qué no les gusta. Luego puedes hacer, o a lo mejor tú o tus técnicos te desaconsejan tal cosa, pero escuchar a los vecinos, saber lo que quieren los vecinos y lo que no les gusta. Yo a todo el mundo le daba el número de teléfono mío, porque yo creo que es muy bueno eso. La alcalde, aunque estés en una gran ciudad, tienes que estar dispuesto a decir, estás, como tú muy bien dices, a disposición de los vecinos en general y de cada uno en particular. Porque a lo mejor es una señora, yo me acuerdo de una señora que me contó la dificultad que tenía, porque estábamos tardando muchísimo en ponerle un ascensor, que eran de esos ascensores exteriores que tienen una complejidad, pero que las grandes ciudades... Fundamentales en las ciudades. Yo vivía en el centro histórico y podía ir y iba andando. Pero ocurría lo siguiente, que yo iba andando y era la hora tempranera en la que las personas estaban tomando un cafelito en su vasito. Y entonces yo pasaba y salían, Soledad, si no me quitas la basura de cerca de mi casa, no te voto. Soledad, ¿quieres un cafelito? No podías decir que no. ¡Soledad! Entonces ya un día dije, pues voy a tener que utilizar el coche para ir al ayuntamiento, porque es que no llego nunca. Yo soy partidaria, sobre todo en los momentos económicos difíciles, por ejemplo, los que a mí me tocaron, porque veníamos de una inversión muy grande municipal para la exposición universal y la ciudad había quedado muy bien, pero bastante endeudada. Entonces no teníamos recursos para hacer grandes obras de las que además, en fin, no soy demasiado partidaria, salvo excepciones. Pero el mantenimiento decente y digno de los barrios me parece que es fundamental. En un barrio antiguo, donde las casas están un poco deterioradas, donde los vecinos son de una edad ya un poco mayor y tal, si tú cuidas ese barrio, si lo tienes muy limpio, si los árboles están bien, si hay unos buenos bancos, si hay un pequeño jardincito, le das mejor vida a esas personas. Claro, fíjate, yo pienso que en la línea de lo que te decía antes, que la participación para mí es clave, pero también es clave tener una visión de la solidaridad desde el ayuntamiento y algo muy, muy importante, la creatividad. Yo creo que son como los tres hitos en los que se debe desarrollar una política municipal. Pues yo me fijé mucho, y eso quedó ahí, me lo recuerdan los sevillanos en muchas ocasiones, porque nos dieron un premio que se llamaba Escoba de Oro, que organizaban empresas diversas, nacionales, porque le dimos mucha importancia a la limpieza. Y pues sí, ahí hubo una alcaldesa que me ocupé muchísimo de la limpieza, que además me pareció eso, que dignificaba a los barrios, les mejoraba y que satisfacía a los vecinos. Yo creo que esas políticas, como tú muy bien dices, de exigir la limpieza, la limpieza de la ciudad en su conjunto son muy importantes, pero también es muy importante no olvidarnos de que es la ciudadanía la que tiene que tener una actitud activa. Y ahí hay que ser exigente, pero a mí me hacía gracia eso, incluso en mi equipo, los hombres del equipo de concejales le daban menos importancia que le dábamos a las mujeres, pero veíamos que les satisfacía a los vecinos tener su barrio muy limpio. Ahí ha sacado un tema que me encanta, y es que yo creo que una mujer al frente del ayuntamiento no es lo mismo que un hombre. Bueno, las mujeres en general lo hacen bastante bien. Yo también estoy de acuerdo con todo, pero además tenemos una mirada que los hombres no miran. Fíjate, a mí una cosa que me encantó es plantear que todos los niños que nacieran en Madrid tuvieran un cuento para la biblioteca, un cuento. Pues mira, personalmente yo creo que hay unas facultades para que la cultura de las mujeres, el estilo de ser de las mujeres, haga que tengan mejores condiciones para ser alcaldesas, creo. Ahora, luego, eso no es... Yo también, yo también lo creo, yo también lo creo. A los alcaldes en general les gustan mucho las grandes obras, que son importantes y necesarias, porque una gran obra de metro es fundamental, o una gran obra de parques es importante, etc. Pero las cosas de todos los días, y eso lo ven las mujeres. Tú recordarás que una de las cosas importantísimas, por lo menos para mí lo era, era pagar rápidamente, porque es terrible, y luego eso te lo valoraban en Hacienda. Es decir, pagar, pagar, que no sea, no me acuerdo cuándo era, pero no más de 15 días o una cosa así, porque a veces las administraciones hacen quebrar a muchas pequeñas empresas. Esa entrega a la ciudad, esa entrega a los vecinos es una maravilla. Y a nadie puedes decir, eso no es de mi competencia. Ah, claro que sí. Por ejemplo, te plantean un tema que claramente es de la Administración General del Estado, del Gobierno, de la comunidad, y tú no le puedes decir, no, a mí no. Eso no, es un tema de universidad, de la universidad no. Porque la gente se puede quedar con la idea de, bueno, no será suyo, pero algo podrá hacer. A mí había una frase que me encantaba, yo decía, no será de mi competencia, pero sí de mi incumbencia. Eso. Porque te incumbe. Yo recuerdo las primeras cosas que nosotros hicimos fue convenios para evitar los desahucios, ¿no? Además, ahora eso ha mejorado muchísimo. Yo creo que no hay nada mejor para transmitir una idea que el ejemplo. Y luego, también, yo te diría, es necesidad. Es decir, yo creo que es un momento maravilloso que tú tienes de encontrarte con los ciudadanos, ser uno más. El representante político estás, digamos, en un pódium, ¿no? Se te ve mucho, ¿no? Si un político insulta, está ejerciendo en la sociedad una violencia, una mala educación que no se puede aceptar. En Sevilla me han ocurrido, supongo que a ti también, cientos de anécdotas de historias simpáticas, graciosas. Y voy a contar nada más que una. El ayuntamiento sale a la calle en procesión en diversos momentos, actos religiosos, conmemoraciones. Y en una de aquellas, de aquella presencia nuestra en la calle, en el mes de agosto, la Virgen de los Reyes, yo iba vestida de blanco toda, una falda y una chaqueta blanca. Y como era por calles estrechas, la gente comentaba, mira, ahí va fulano, ahí viene el cardenal, tal, el monseñor, comentaban de todo. Y iba yo cerrando la procesión, solamente venía detrás la banda municipal, y dice una voz, ahí va la alcaldesa con el mismo vestido que el año pasado. Y se vuelve un concejal y me dice, te lo he dicho, que eres una tacaña. Bueno, se enteró todo el personal, ¿no? Todo el personal en Sevilla. Y claro, cuando un político insulta a otro político, hace un daño a la sociedad, hace un daño a la democracia, de verdad. A mí me duele tanto ver lo que dicen unos de otros, ¿no? La agresividad verbal esa o el permanente enfrentamiento. Porque tú una vez puedes tener una discusión agria incluso, bueno, fuerte, pero no es lo cotidiano, no es lo permanente. Y en el Parlamento no debería ser. Yo creo que lo que tenemos que hacer es ser capaces de actualizar la democracia, de hacerla diferente. Porque yo veo que hay mucha gente joven ahora que ante las campañas electorales siente una distancia brutal. Yo oía el otro día a unos jóvenes y decían, nos interesa la política, pero las campañas electorales nos desaniman a participar. Se dicen unas tonterías. A veces yo no lo puedo evitar. Yo echo de menos, pero no solo por recuerdos, sino por concepto, que sea imposible o dificilísimo, seguramente imposible, llegar a acuerdos en tal tema, en tal tema, en temas importantes. Pues, pues, se deben, las grandes fuerzas políticas deben, luego se unen otros o no, pero las grandes fuerzas políticas deben procurar acuerdos. Fíjate, yo hasta tal punto estoy de acuerdo contigo que me gustaría, por ejemplo, que en una campaña electoral hubiera diversos partidos políticos que presentaran algún programa conjunto. Porque, de verdad, no hay posibilidad ninguna en ninguna actividad humana si no se cuenta con los que piensan diferente a ti. Es imprescindible y yo creo que una gran mayoría de ciudadanos se alegra cuando hay una buena noticia de algún acuerdo bueno, de lograr algo conjuntamente. Y las peleas, cuando se convierten en peleas además agrias, son odiosas.